Muy buenas tardes, se están cachondeando de ella directamente, sí, me refiero de Terelu Campos Saben ustedes que en Telecinco cada día tienen mucho menos recorrido, ya saltó la madre y las hijas Terelu y Carmen Borrego como se suele decir también, están en la plataforma de lanzamiento, lanzamiento para afuera y para irse con mamá Campos a otras televisiones Pero claro, mientras todavía Terelu pulula por allí, pues han decidido cachondearse de ella y papadilla dice que los productores de Salome tendrían que apostar por Terelu como, pues nada, cuarta presentadora e incluso en Twitter han lanzado una encuesta a ver si la gente quiere que sea o no presentadora y de momento eso sí, parece ser que aunque sea por un estrecho margen, pero la gente quiere que Terelu sea presentadora de Salome Insisto, viva el cachondeo, pero deben darse cuenta las hijas de la Campos que ahí, pues no las quieren, como se suele decir, ni con agua hirviendo en este caso no es que no las pueden quitar ahí ni con agua hirviendo, sino al contrario que no las quieren ahí ni con agua hirviendo En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz viernes